Bueno, estamos con una garra importantísima de Argentina que está a horas de debutar en el Mundial. Nos vamos a conocer un poco más a fondo. A ver, tu nombre por favor. Mario. Representando a quién. Somos de distintas provincias de la República Argentina y vinimos a ver el Mundial. Me imagino que la expectativa es alta porque debuta uno de los mejores jugadores del mundo como es Messi. Sí, obviamente, el mejor, creo que el mejor equipo, así que muy confiado de que mañana vamos a ganar y que vamos a hacer un muy buen Mundial. ¿Se acaba ese tema de tres finales perdidas? Por fin, después de ese 93 lejano ya, ¿el título está cerca? No, bueno, eso es historia. Además le hemos perdido con un equipo que hoy no viene al Mundial, que es Chile. Así que no hay problema por eso. A ver, queremos animar un poco el ambiente porque los están observando de Ecuador. ¿Podemos cantar algo? La voz cantante. Argentina, la que venga la vida, nunca se olvida, nunca se olvida, nunca se olvida, la que venga la vida por los colores. La que le pide huevo a los jugadores, para ser campeones. Ahí está, ahí está entonces la hinchada argentina acá en el estadio de Esparta. Poquísimo de que el combinado albiceleste debute ante Islandia en el Mundial de Fútbol para Ecoavisa y para Estadio Mundialista. ¡Gracias!